Víctor Rukwud ha muerto. Nos enfrentamos al salir de Ollivander con la varita de los guardianes. Tuve que defenderme. Por el corazón de Godric, ¿está usted bien? Sé que es muy capaz de defenderse, como ya he podido ver, pero... ¿el mismísimo Rukwud? Me habría matado tras encontrar el almacén, si no antes. No tenía alternativa. Tiene razón. No tenía alternativa. Hizo lo que tenía que hacer. La comunidad mágica está en deuda con usted. Gracias por sus palabras, profesor. Podemos continuar. Bien, pues... los guardianes esperan. Ha completado todas nuestras pruebas y lo ha hecho en circunstancias que ni siquiera yo prevé. Ahora entiende por qué era necesario todo esto. El traslador, la cámara, el guardapelo, el libro, las pruebas. Para asegurar que nadie con la capacidad que usted y yo compartimos tomara la misma decisión que Sam, Miam, Charles y yo. Ahora que ha contemplado mi recuerdo, entiende lo que está en juego. No todo el mundo es lo que parece. Como sabe, la luz no existe sin sombra. Ni la sombra sin luz. Que se pueda eliminar la oscuridad no siempre significa que se deba hacer. Ni los más bien intencionados y competentes saben las consecuencias de manipular aquello que debería permanecer fuera de nuestro alcance. El contenido del almacén nunca debe ser liberado. Resista la tentación de destruirlo o controlarlo. La magia que tan cuidadosamente ha refinado solo debe usarse para proteger el secreto que custodiamos. Tiene la varita. Sabrá cuándo utilizarla. Dejamos nuestro legado en sus manos. El almacén no debe estar fuera. Solo nos queda esperar que no lleguemos demasiado tarde y que detrás de esta puerta solo haya un almacén intacto. Espero que los encantamientos que protegen el castillo funcionen tan bien en una incursión desde abajo. Temo que no pueda. Aunque si no lo saben, lo sabrán en el futuro, se lo aseguro. ¿Puedo hablar con la profesora Weasley? Sí. Espero que ella y los demás lleguen pronto. Saben dónde está la puerta por la que entramos. Malditos perros. ¿Estará aquí Ramrock? Vamos. Si sus seguidores están aquí, no puede andar muy lejos. Hemos lidiado con cosas peores, profesor. ¡Entraba la zona! ¿Quieres estar por aquí? Debemos de estar cerca. Rannrock estará complacido con nuestro avance. Afrutear por aquí es perder el tiempo. Digo tal, las llaves. No hay algo. ¡Fightlight! ¡Legioso! ¡Legioso! ¡Defenio! ¡Somos impagables! ¡Dendio! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Viva dirigido a mí! ¡No sabes hacer nada de esto! ¡Legioso! Tenemos que seguir. Rannrock tiene que estar por aquí. Este taladro se interpone entre nosotros. Hay que retirarlo. Yo me encargo. Un momento. ¡Vamos! ¿Dónde están los demás profesores? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Digén! ¡No tomaréis lo que no es vuestro! ¿Quién es? Este casi está. ¡Es pelearmos con Ringo! ¡Vamos! ¡Nos trolls se ocuparán rápidamente! ¡No podéis ver! ¡Dios! ¡No te seréis! ¡Vamos! ¡Digén! ¡Digén! ¡No eres rival para nosotros! ¡Alguien! ¡No! ¡No me extraquista! ¡No salgas! ¡Digén! Sin salir. ¿Y ahora? ¡Profesor! ¡Ese muro! ¡Ese es el camino! ¡Muy investigado, joven cámara! ¡Funcionó! ¡Vamos! ¡No! Vos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! Me temo que tiene razón, profesor. No podemos hacer otra cosa que seguir buscando. ¡Lumos! Escuche, nos aguardan más duendes ¡Qué largo se me está haciendo este día! ¡Qué gusto, Talos! ¡Te gusta sufrir! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Aquí, el besor! ¡Anda, fiérvate! ¡Ah, ah, sí, estamos! ¡Desperecemos! ¡Qué gusto! ¡Lo haces, Talos. ¡A resto, momento! ¡Con ritmo! ¡Con paz! ¡No descanses! ¡No! ¡Nos acercamos, profesor! ¡Por ahí! ¡No! Los duendes han evitado los encantamientos defensivos del castillo. ¡Envíenlos, campeones! ¡Nos ocuparemos rápidamente de ellos! ¡Lo lograrán! ¡No! ¡Hay que moverse! ¡Estamos en toda la nación! ¡Van a ver esos animales fiel! ¡No podría ser más oportuna, profesora Zeta! ¡Gracias, profesor! ¡Una persona menos! ¡Depulso! ¡Comparo! ¡Más malditos seguidores de Rangro! ¡Sinviendo! 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 ¡Aquí! ¡Ven! ¡A ver, por un momento! ¡Con pringo! ¡Comparo! ¡Cuidado! ¡Otro troll! ¡Este es peor de los dos últimos! ¡Párelo! ¡Con pringo! ¡Con pringo! ¡Con pringo! ¡Con pringo! ¡Por pringo! ¡No va a dejar nada para el resto! No podríamos alegrarnos más de ver lo que se usan. ¡Escolamos! ¡Dicenlo! ¡Incendio! ¡Perdíos! ¡No me detendrás! ¡No sabes nada más! ¡No te das! ¡Confriendo! ¡Perdíos! ¡Esto va a ser rápido! ¡Decenlo! ¡Aquí no! ¡No! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Los de saldo! ¡Pero no! ¡Medios! ¡Decenlo! ¡No descalgo! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡EN ACOS! ¡No descalgo! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Sí! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡No! 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 ¡SUSCAMAR! ¡No! ¡No! Podemos ir por ahí. Podemos ir por ahí. ¡La varita, rápido! 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 Me alegro de oír eso. He estado pensando... ¿Qué pasa, profesor? He estado todo el año intentando mantener en secreto nuestro diario, incluso de la profesora Weasley. Ahora me pregunto si no hubiera debido confiar antes en ella y en los demás y mostrárselo. Los guardianes querían que este secreto se guardase para siempre. ¿Cuánto podrá contenerlo? Los guardianes tenían razón. Es demasiado peligroso utilizar esta magia. Es mi responsabilidad mantenerla a salvo. Lo entiendo, pero cuente con mi ayuda. Haré lo que esté en mi mano para ayudar. ¡Qué arrogantes son los magos! Los duendes construyeron este almacén. ¡Nos pertenece! ¡Basta, Ranrock! ¡Nunca fue tuyo! Ya tenía ganas de jugar con esto. La varita de Miriam. Si se hubiese limitado a entregar el recipiente, nada de esto habría pasado. Bruja, ingenua y pánidosa. Parece que erais tal para cual. Ella tampoco sabía cuándo retenería. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Se alimenta del poder del almacén! ¡Tu patética magia no es rival para la mía, joven! ¡Protego, desmai! ¡Nos hechizos no quieren hacer las obras de ahora! ¡Aquí! ¡Aquí, Dios mío! ¡Ya te tengo trazo! ¡Defiéndome! ¡Espelearlo y descendo! ¡Te has vuelto a hablar! ¡No por mucho tiempo! Parece que tienes espíritu de lucha. ¡Da igual! ¡Yo te lo arremotaré! ¡Hazle un cartel de joven criatura! ¡Soleto, desmai! ¡Nadie me detendrá! ¡Desmaios! ¡Nadie me detenemos! ¡Fuerza! ¡Apio! ¡Efuerza! ¡No te ha gustado eso! ¡Para! ¡No sabes lo que estás haciendo! ¡No podemos mantener esta fuerza! ¡No puedes unir siempre tanto! ¡Ya no hay dólar! ¡Y que nada se cumple que el ritual de esperanza! ¡Apio! ¡Apio! ¡Con Fringo! ¡Qué fuerza! ¡No eres tan poderoso! ¡Eh, ladro! ¡Despierta! ¡Con Fringo! ¡Combata! ¡Esto no puede ser verdad! ¡Tú vas a morir! ¡Esto acaba aquí, ladro! ¿Crees que puedes detenerme? ¡No puedes! ¡Con Fringo! ¡Esto no puede ser verdad! ¡Es el cable de la puerta! ¡En este momento! ¡En este momento! ¡Es la geração! ¡En este momento! 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 ¡Me! ¡Esto momento! ¡Elegiosa! ¡Difindo! 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 ¿Profesor? ¡Difindo! 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 No, 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 no. No, 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 no. El mundo mágico no podría estar en manos más capaces. El mundo mágico no podría estar en manos. El mundo mágico no podría estar en manos. El mundo mágico no podría estar en manos. Una reputación lanzándose a lo desconocido, olvidando con temeridad la discreción y la seguridad. Dándonos quizá una lección algo desafortunada a todos. Su devoción por la aventura solo era comparable a su dedicación a Hogwarts. Y por supuesto, a su esposa, Mary. Miriam, a quien perdimos demasiado pronto también. El profesor Figg representaba lo mejor de nosotros. Era tremendamente astuto. Poseía una mente magníficamente curiosa y... Era el más leal de los amigos. Pero quizá sea su destacable valentía el motivo por el que siempre estaremos en deuda con él. ¿De no ser por el profesor Figg? Bueno, puedo decir sin dudar que de no ser por él, muchos... No estaríamos hoy aquí ni tampoco Hogwarts. Quienes lo conocían bien, estarán de acuerdo en que debemos honrarlo como solo Hogwarts. ¿Sabe? Afrontando lo que nos espera... Con... Sabiduría, ingenio, justicia y valor. Por el profesor Figg. No me puedo creer que hayamos perdido a Figg. No lo conocía como tú, pero sé que era un buen hombre. Me alegro de que Weasley hablase de él. Lo honró. Figg será muy bien recordado. Entiendo... Que habría que hacer lo mismo por mi tío. Espero que Anne acepte verme. Sebastián, no puedo imaginar lo que tú y Anne estaréis pasando. Tal vez sepas pronto de ella. Eso espero. Te avisaré. Sebastián, hay algo que debes saber. Es sobre Víctor Rookwood. Corre el rumor de que se enfrentó a ti delante de Ollivander. Se dice que tuvisteis una buena pelea. Los rumores son ciertos y así es, pero no es eso. Justo antes de que Rookwood atacara, musitó algo familiar. Lo mismo que oyó a Anne antes de que la maldijeran. A un niño se le ve, pero no se le oye. Espera. ¿Qué... ¿Qué estás diciendo? A Anne no la maldijo uno de los seguidores de Ranrock. Fue Rookwood. Siempre ha sido él. No, no puede ser. Fueron los seguidores de Ranrock. Fueron ellos. La noche que maldijeron a Anne, ella solo vio duendes. Cuando Rookwood y Ranrock se aliaron, la hacienda de Isidora pasó a interesarle a ambos. Por eso Rookwood estaba ahí la noche que maldijeron a Anne. Trabajaba con Ranrock. Cuando vio a tu hermana... Bueno, no quería que nadie supiese... Así que la maldijo. Y nunca ha sido la misma. ¡Qué crueldad! Rookwood se merecía lo que le pasó. Gracias por contármelo. No fue un duende. Supongo que te debo una disculpa. Todo este tiempo he creído que los duendes eran el enemigo. Pero nunca fue tan simple. En cuanto a lo que ocurrió en las catacumbas... No he dejado de darle vueltas. Tal vez podamos reunirnos pronto. Hay mucho que deseo decir. No he dejado de darle vueltas. No he dejado de darle vueltas.